Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal. Mi nombre es Alan y hoy me van a acompañar todo un día en la cuarentena. Sí que nada, me levanté y no tenía ganas de hablar, por eso estoy hablando por acá. Me hice mi rutina de limpieza facial, ahí les estaba mostrando el día que no había ni amanecido. Acá lo que desayuné, cafecito con leche, más un budín que me había hecho, que está el video en mi canal subido. Y nada, acá había llegado el laburo, me prendí el aire porque hacía un frío caerse. Bueno, después de un par de horitas, ya hablo, así que nada, estoy acá en el laburo, supervisando. Y nada, hoy me tengo que afeitar porque tengo unos bigotes. Miren, me hice ayer un barrido de color, pero dicen que funcionó porque yo la verdad no noto una mierda. Las dos veces que me lo hice, ya me lo había hecho cuando tenía otro color, no noté la diferencia. Básicamente es shampoo y polvo de colorante. Pero bueno, porque quiero cambiar el color. Ya, quiero cambiar... Tengo tinturas, me compré tinturas y me pasa eso, me compro tinturas y ya quiero probar todo junto. Así que me voy a hacer mitad un color, acá sí otro... Ah, no, mentira. Me voy a tener otro color, pero lo voy a hacer para otro video porque va a tener una temática que no le voy a decir yo el color. O sea, vamos a ver qué deciden las personas. Y bueno, nada, estoy grabando hoy porque mi amiga Flor va a venir a mi casa, va a romper la cuarentena. Me dijo, ¿por qué no graba? Si yo... Bueno, puede ser. Así que nada, lo voy a grabar y vamos a ver qué resulta. Tres horas después... Tres horas después... Ay... Llegó la flor, me había grabado cuando vino. Ahí... La puta madre... Te voy a proponer hacer mi rutina de limpieza facial. ¿Qué? Yo te traje a lo de veras para una rutina normal. Y acá... Estamos tan relajados... Estoy con la momia. Yo me siento de 10 años... Bueno, acá me descoloreé y fue lo máximo que salió. Va a ser parecido igual a este porque miren... Ya había empezado a obtenirme, me había olvidado. Pero miren... Es casi el mismo color que tengo en la cabeza. ¿Qué haré? La elegida como tributo para ir a hacer las compras. Ese look... Porque combinando... Se nace. Pinto a hacer esas chipas... O... Panes de queso, no sabemos qué va a salir. Mientras... Hay que batir dos huevos, ya los tenemos batidos. Y hay que incorporarlos acá cuando Flor termine su proceso de rallado. Seis, en este caso, porque estamos haciendo el doble. Seis cucharadas de leche. De cremada, porque nos estamos cuidando. Ponele. Le mandamos los dos huevos. Qué pedale. Hola. Hola. ¿En serio ya? No, estás jugando, ¿no, boludo? Estamos en vivo. Bueno. 37.000 personas me estás mirando. Vos. Hashtag, LizardoPonce2. Güey. Ahora no quiero LizardoPonce, pero a mí me queda re piolo. Sí. Entonces elevamos el trámite porque... 6 y media arrancamos con una clase súper aeróbica. Y nos vamos a... Ay, qué rico. Sí, yo también lo primero que hice es para hablar. Para comer unas nachas con cheddar. Una vez, voy a contar una anécdota. Encontramos unos bichitos en el mate. Y lo que dijo es... El agua mata todo. Agua caliente mata todo. Agua caliente mata todo. Y nada, tomamos el mate como si nada, mientras los bichos daban vuelta por ahí. Adentro del mate, ¿no? Eran bichitos, chiquititos, ¿no? Estábamos en la facultad cuando íbamos. Ahora, bueno. Alan se dedica a esto, ¿no? A ver. A ver. Así y ahora hay que... Eso es puro queso. Sí. No, está bien. Sí. Ahí. Agua no se te va a pegar. No se te va a hacer la huella. No. O fijate, pero me parece que no. No. Muy grande, ¿no? Del mismo tamaño. Y bueno, así de épicos quedaron. ¿Contenta con el resultado? Reci. Va bueno. ¿Eh? Es la puerta. Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás acá? ¿Qué es eso que estás acá? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Esa. Esa. Es como blanco y negro pero es re lindo Dalo todo Nos queremos Y este amor que compartimos Por favor no tengas miedo Y Karina llené con poroto Ay sucio de mierda Me tienes el pito culo pendejado La tonta No dejo el criterio Dos mil años más tarde ¿Y qué vas a dejar el hielo ahí? ¿No tengo que estirar la oreja? ¿Ahí? ¿Ahí? No veo ¿Viste que hizo track? ¿Ya pasó? No sé No pasó todavía ¿No? No Bueno, ahora tenés que pasar a la hora ¿Cómo lo pasó? Traspasá la aguja ¿Hasta el otro lado? ¿Ya estás pasando a la grita? No ¿No? No entra ¿Cómo no entra? Tiene que entrar Tremendo agujero me hiciste No La cosa no entra Hace presión ya pues Si tiro el celular Porque me dolió ¿Y vos no te lo ves ahí? Para meterte luego sola ¿Y si pasamos de nuevo la aguja? ¿Por el mismo lugar? Sí No voy a decir que no Pero esto sí duele No, de arder no me duele O sea, de arder no arde Ahí está ¿Y la onda es cómodo para que se haga por el mismo lugar? Sí, lo veo ahí Pero cómodo para que se haga exactamente por ahí No sé Esto es una cirugía Ahí está Sí, sentí que pasó ¿Qué querés hacer? Pero para, para Porque se quedó ahí Quedó ahí Está entrando ¿Está entrando? Déjalo ahí No avanza Nunca me dolió tanto el arito Después de arduas horas Pasó el arito Y bueno Me olvidé de cerrar el video Ya terminó Ya es otro día también Así me quedó el pelo Porque mientras estaba editando Me di cuenta que no lo mostré muy bien Y nada Eso fueron Viernes, abogado y domingo Con mi amiga Flor Así que nada Espero que les haya gustado No olviden de seguirme en TikTok Y en Instagram Y nos vemos en el siguiente video Chau